¿Cuáles son los goles por tu parte en partidazos? Sí, yo creo que el equipo ha estado a un gran nivel, se ha jugado muy bien y tenemos que intentar jugar así. Yo creo que jugando así, al final nos salvaremos. ¿En todo caso te vas con la duda de no haber marcado el tercero en esa segunda parte cuando pudiste resolver el partido? Pues sí, la verdad que tuve ahí otra oportunidad clara y bueno, vi a Juan Pablo que se quedó como a media salida, intenté picársela y bueno, pues la piqué fatal y fue una pena, ¿no? Porque oye, si marcas ese gol, pues no es lo mismo estar a un gol que estar a dos, ¿no? Y bueno, hubiera sido un poco más de tranquilidad, pero bueno, una pena. ¿La jugada decisiva del partido, que te coge el banquillo o ya no lo has visto ahí? Bueno, no, yo estaba en el banquillo y bueno, desde ahí tampoco la vemos nosotros especialmente, ¿no? Y bueno, no sé, ya se verá por la tele y a ver. Lo que pasa es que os vais con la sensación de que hubo algunas en la red del Sporting parecidas a esa, ¿no? Sí, no sé, la de Riqui de la primera parte, no sé muy bien si fue o no fue, pero bueno, yo creo que sí es fuera en todo caso, pero sí podría ser expulsado al portero, que hubiera sido decisivo para discurrir el partido. Sí, sobre todo yo creo que la jugada del laure, creo que le da el balón en la espalda por lo que él dice y bueno, pues el árbitro vio penalti, pues bueno, le pareció que fue penalti, ¿no? Me imagino. Bueno, dos jugadas durosas, que os dejan sin dos puntos y ahora, pues a ver qué pasa mañana en este Zaragoza-Osasuna, ¿eh? Pues sí, la verdad que, bueno, un partido también, que los dos se juegan mucho y bueno, esperemos que, oye, que por lo menos sigamos en los puestos que no están en descenso y bueno, ahí pensando en el martes y en ese partido en casa que tenemos que sacar los dos puntos. Solo se puede dar un resultado, ya sabes, que pierdo Osasuna para que podáis recibir el martes al Atlético en un punto sobre el descenso, igual que estaba hoy. Sí, sí, pero bueno, hay que pensar en ganar, si ganamos a Bilbao, pues yo creo que daremos un paso muy grande y bueno, tenemos que ser concentrados en eso. Bueno, y también para ganar al Atlético será importante que mañana el Barça le gane al Español. No sé si sabes que el Atlético ha ganado hoy, si mañana el Español pierde en el K9 estaría a seis puntos del Atlético y bueno, la Liga Europea parecería casi asegurada para el equipo de Bilbao, ¿no? Bueno, pues sí, mejor, ¿no? Mejor que no se estén jugando el entrar en la UEFA o algo que lo tenga más lejos y bueno, ya te digo que nosotros tampoco tenemos que mirar en eso, ¿no? Tenemos que intentar jugar como hoy y ganar. Gracias, señor. Venga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.